Hola, teacher. ¿Cómo está, teacher? Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, teacher. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, teacher. Bien, bien. Qué me alegra que estemos bien. Hola, teacher. Hola, Dayana. ¿Cómo estás? ¿Ya estás lista? Sí, teacher. Muy bien. Dayana, ahora vamos a usar el cuaderno rojo, el libro rojo vamos a usar hoy, el de las letras. ¿Cómo estás? Ajá. Muy bien, Dayana. Ese vamos a usar ahorita. Y ahorita, ¿qué más? Hola, profesor. Hola, Alisson. Dime, Angelito, ¿qué necesitas? Angelito, ¿qué necesitas? Teacher, teacher. Teacher, teacher. ¿Y Monkey? Monkey. Ay, yo creo que ese haragán ha de estar durmiendo. Vamos a preguntar. Y Monkey, teacher. Ahorita vamos a ver si Monkey ya se despertó. Ahorita vamos a ver. Monkey. Monkey. Espiártelo, teacher. Monkey. Dicen los chicos que ya no es hora de que estés durmiendo, que te levantes, que no seas un haragán, que ya hay mucho sol. No que yo. Oigan, no quiere, dice Monkey. ¿Ya vieron? No que yo. Sí, teacher. No que yo. No que yo. Monkey, dice los chicos que no seas un haragán, que te levantes. Dice que no se quiere levantar porque Ailín todavía está comiendo. Son mentiras, Ailín. Es que ayer mi mamá en mi otra casa venden unos panes así de unas lenguas con azúcar. No me encantan, pero a mi mamá compra chucherías y las esconde porque yo me las como. Ay, no, qué malvada. ¿Usted conoce los coquitos? Sí, conozco los coquitos. Son unos helados y mi mamá lleva y yo me, yo entro a escondidas y agarro y mi mamá me regaña. Ay, no, qué malvada. Me gusta comer coquitos. A mí también me gusta comer coquitos. Ticho, levanta el monkey. Permítame, chicos, solo voy a responder algo. Yo quiero ver también, Monks. Solo estoy respondiéndole a una mami, ¿sí? Permítame. Fíjense, chicos, que, ay, se me cayó algo aquí. Ahorita, de parte de dirección, me acaban de felicitar. Y también nos felicitaron a ustedes, fíjense. ¡Ay, qué bueno! Ahorita. ¿Y qué, cuál es el premio? El premio, el premio mayor. Ah, el premio. Aquí estoy, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Les mando un abrazo de oso, el oso, con mucho amor y cariño. Los dejo porque van a recibir clases. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, señor Monkey! ¡Ay, qué bonchito! ¡Ay, qué bonchito! Ok, chicos, bueno. Una. Ay, pero no han entrado todos todavía. Todavía nos faltan algunos. Todavía nos faltan algunos, 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 algunos. Algunos, 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 algunos. Hola, chicos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dime, Angelito. Dime, Angelito. Dime, Angelito. Hola, Somón. Ya los saludé. Ahorita vamos a la clave. Sí, Angelito. Este, teacher, este, el amigo de Monkey lo quiere saludar. Aquí está su amigo, mire. Ay, allá en casa hay otro monkey. Miren, ese monkey es peludo. Quiero ver ese monkey. Quiero ver ese monkey. Ay, ese monkey es peludito. Miren, qué lindo. Tiene una cola enorme, ¿ya vieron? Qué bonito. Dígale, ahí me le dan a mi monkey. Ah, ahí te vamos a comprar un tu monkey. Pero si te portas bien, porque de ahí te portaste mal en la clase. Sí, me voy a portar bien. Si te portas bien, tal vez te vamos a regalar uno. Bueno, chicos, pongamos atención, ¿sí? Porque vamos a empezar con la clase. Bueno. La clave de... Sí, miren. La clave... Muy bien, qué bonito. La clave de ahorita es sílabas. Sílabas. Miren. Sílabas. Sílabas. No te miren, yo también tengo. Sílabas. Ay, miren, Marjorie tiene una familia de monkeys también en la casa. Muchos monkeys. Esos comen demasiadas bananas. Vamos, pues. Sílabas. Sílabas. Muy bien. Chicos, ahorita les quiero compartir algo. Les quiero compartir algo. Fíjense que acá en la tabla de resultados tengo que felicitar a Ángel Reyes por tener el primer lugar en su memoria. A Ángeles Catalán por tener el segundo lugar en la memoria. Y a Joshua por tener el tercer lugar en la memoria. Ellos fueron los que se tardaron menos tiempo en resolver la memoria. Les estaba contando que encontré nuevos juegos divertidos para que practiquemos el aprendizaje del salón de clase. Sí. 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 Entonces vamos a estar jugando. Encontré crucigrama, sopa de letras y memorias. ¿Oyeron? Pero, de parte de dirección, les mandan a jalar las orejas. ¿Por qué? Porque se portaron mal. ¿Qué? No, son mentiras. Son mentiras, son mentiras. El teacher es muy mentiroso, es muy mentiroso. De parte de dirección... ¡Viva! ¡Viva! Ahí está su estrella que se ganaron el día de hoy. Sí. Se han ganado una estrella a la excelencia por saberse comportar dentro del salón de clase y seguir instrucciones de su maestro. Porque de parte de dirección se están metiendo a las clases a observar cómo se comportan los chicos, cómo da la clase el maestro. Y si los chicos se saben comportar bien, se van a seguir ganando muchas estrellas. ¿Sí? Así que esas estrellas se las mandaron de dirección. Se las mandaron de dirección. Se las mandaron a regalar porque se portaron bien hasta el momento. Hasta el momento. Espero que así sigamos el resto de la mañana. ¿Verdad? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos pues chicos. Dime, dime Angelito. Este, gracias por felicitarme por ser el primero en... Sí, tienes que seguir. Y tienes que seguirte esforzando porque tienes que seguir en esos primeros lugares. Yo sé que tú puedes. ¿Lo viste? Bye. Muy bien. Igual los demás compañeros tienen que esforzarse para ocupar los mejores lugares y ganar muchas estrellas como la que nos regalaron el día de hoy. ¿Sí? Bueno chicos. Ahora necesito que me hagan el favor y me agarren su libro en el área morada y se ubiquen en la página 16 y 17. Y Dayana va a trabajar ahorita. Ahorita le decimos a Dayana que va a trabajar, que va a trabajar, que va a trabajar, que va a trabajar. Dayana le toca... Dayana le toca... Nos quedamos en la O de oso. A Dayana le toca colorear ahorita todas las O que encuentre acá. ¿Ya lo ubicaste Dayana? Voy a ver qué. Ya te eché. Ok, va. Vas a colorear todas las O que encontré. Cuando termine me avisas. ¿Sí? La O de G. Sí, la O de oso. La O de O. Ajá, muy bien. Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a ver un tema nuevo en comunicación y lenguaje. Vamos a ver las palabras según su número de sílaba. Las palabras según su número de sílaba. ¿Sí? ¿Se recuerdan que el año pasado vimos las palabras según su número de sílaba y para poder separar las palabras utilizábamos aplausos? ¿Se recuerdan? Ahora lo vamos a volver a practicar. Las palabras según su número de sílaba se dividen en número uno, monosílabas. Número dos, bisílabas. Ajá, bisílabas. Las de tres se llaman trisílabas. Las de cuatro se llaman tetrasílabas. Y las de cinco o más se llaman polisílabas. ¿Sí? Entonces el día de hoy vamos a ver las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas y polisílabas. Sí. Vamos a ver acá. Dime, Joshua, ¿qué necesitas? Sí, yo disculpe, ¿qué página era? Página dieciséis. Dime, Santiago. ¿En dónde está copiando eso lo que usted está? No, esto que está acá no hay que copiarlo porque ya lo tienen en su libro. Está en la página dieciséis. Gracias, Pedro. Muy bien. Dice entonces, chicos, que las palabras monosílabas son las palabras que tienen un solo tono de voz. ¿Sí? Las monosílabas solo tienen un solo tono de voz. Como por ejemplo, sol, pan, pez, rey. Miren, ¿sí? Esos son ejemplos. Miren, ¿por qué solo tienen un tono de voz? Porque en el momento que yo digo la palabra, solo abro la boquita una vez. Ahí en silencio, mencionemos las palabras que el teacher tiene acá. En silencio, o sea, no enciendan su audio. Ustedes ahí en su casa sí lo pueden hacer con su tono. Vamos, pues. Sol. ¿Cómo? Miren, sol. Solo lo abro una vez. Vamos con la otra. Pan. Pan. ¿Ya vieron? Y acá, pez. Pez. ¿Verdad? Y acá, rey. Rey. ¿Verdad? Muy bien. Solo abro mi boquita una vez para decir las palabras monosílabas. ¿Sí? Ahora vamos con las bisílabas. Las bisílabas tienen, ¿cuántos tonos de voz? Dos. 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 Ajá. Dos tonos de voz. Ajá. ¿Cómo oídas? Muy bien. Te puedo decir algo. Va. Permítime, Dayana. Por acá se encuentra alguien con nosotros y le queremos comentar. Mis Mavi, le agradecemos por el detalle que tuvo con nosotros. Ya se los compartí a los alumnos y están más que agradecidos con usted. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? Vaya pronto. ¿Sí? Hola. 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 Gracias. Gracias. Gracias, Mir. Gracias. Escuchemos. No saben. Lo que mis Mavi está diciendo. Escuchemos lo que mis Mavi está diciendo. ¿Sí? Pongamos atención. Les felicito porque saben seguir muy bien las reglas del salón. Veo que todos son participativos y que, pues, lo hacen muy bien. Y es por eso que ganaron su estrella. No la pierdan, ¿verdad? La estrella de la excelencia y siguen así, niños. Les felicito, ¿oyeron? Gracias. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Ok. Te cuidan. Gracias. Vamos a continuar, chicos. Entonces, las palabras bisílabas tienen dos tonos de voz. Bisílabas tienen dos. Vamos a escribir unos ejemplos por acá. ¿De qué color lo pinto? Del color que tú quieras, princesa. Ah, del dejo. Permíteme que estoy escribiendo acá. Ahorita, ahorita te. Dime, Dayana. Vamos a ver dónde está. ¿De eso? Sí, princesa. De ese color. Bueno. Tenemos entonces, chicos, acá tres palabras. ¿Sí? Que tienen dos tonos de voz. Se recuerdan que para separar palabras, vamos a dar el golpe en nuestras manos. ¿Sí? ¿Cómo dice acá? Mano. Vamos. Mano. La siguiente. Casa. La siguiente. Carro. ¿Cuántos golpes de voz de, di con mis manos? Dos. ¿Cuántos tonos de voz utilicé para mencionar las palabras? Dos. Es por ello entonces que se llaman bisílabas, ¿verdad? Ahora vamos a ver las trisílabas. Las que tienen tres. Tres. ¿Verdad? Las que tienen tres. Dime, Angelito. Este, copiamos eso. No, porque eso lo tienes en tu libro. Lo tienes ahí en la página dieciséis. Lo puedes observar en el rectángulo que aparece ahí. ¿Sí? Yo, disculpe. Dime, Melissa. Dime, Melissa. ¿Alguno de esos ejemplos de tres sílabas puede ser piscina? ¿Puede ser qué? Piscina. Ah, piscina. Vamos a escuchar. Gracias. Vamos a escuchar a Isabela. ¿Qué me quiere decir, Isabela? Sí, princesa. Esa es. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a colocar acá ejemplos con trisílabas. ¿Sí? Banano. Piscina. Y vamos a ver a quién le pedimos acá que nos ayude. Camila, dame una palabra trisílaba. ¿Está Cami por ahí? Calceta. Calceta. Muy bien. Utilicemos entonces nuestras manitas para separar las palabras. Banano. ¿Sí? ¿La otra? Piscina. ¿Verdad? ¿Y la otra es? ¿Cuál era la otra? Calceta. Muy bien. Ahora dice que las tetrasílabas son las que tienen. ¿Cuántos, chicos? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Cuántas tienen entonces las tetrasílabas? Tienen. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Ahora vamos a ver las que tienen cuatro. Muy bien. Vamos a pedir ejemplos por acá. A Natalia. Natalia, dame una palabra que tenga cuatro sílabas. Cuando termine de explicar, chicos, les voy a, les voy a dar la palabra. ¿Sí? Así terminamos de explicar. Y si ustedes tienen dudas, de una vez se las aclaro ahí. Dime, Natalia. Caletela. Carretera. Carretera. ¿Verdad? Muy bien. Con los sílabas. Vamos a ver acá otro compañero. Santiago, ¿me puedes dar tú una palabra que tenga cuatro sílabas? Cuatro. ¡O! Ticha, yo me sé una. Ok, permíteme. Solo vamos a ver que tu compañerito nos responda, ¿sí? Ajá. ¿Te la sabes, Santi? O le damos la palabra, la palabra a Noemí. Dímela, C. Dímela, pues. Hipopótamo. Vamos a ver. Vamos a ver. I-po-po-ta-mo. La de hipopótamo es polisílaba. Contemos. I-po-po-ta-mo. Tiene cinco. Pero la vamos a agregar de una vez. Ya que Santiago nos lo dijo, lo vamos a agregar de una vez. Tomece una. ¿Verdad? Joshua, recuérdate que estamos trabajando con paletitas para que todos tus compañeritos tengan oportunidad, ¿sí? ¿Valeria? ¿Valeria? Go-lo-si-na. ¿Cómo? Go-lo-si-na. Go-lo-si-na. Muy bien. Lo que nos gusta comer, ¿verdad? Go-lo-si-na. Muy bien. Ahora vamos con Sofía Coronado. Sofía, dime una polisílaba. Ficha, disculpe, fíjese que Sofía se sintió mal del estómago, está en el baño. Ok, está bien, no tenga pena. Muy bien, vamos con Moisés, entonces. Moisés. Moisés, dime una palabra, una palabra polisílaba. Helicóptero. Helicóptero, ¿verdad? Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ya sabemos la técnica para saber cuántas sílabas tienen las palabras. ¿Qué técnica vamos a usar? ¿Verdad? Las manos. Ajá, muy bien. Excelente. Ahora sí, nos ubicamos en la página 17. Vamos a ver acá qué es lo que necesitan sus compañeritos. Dime, Ian, ¿qué necesitas? Sí, Chir, es que yo me sabía una. Ok, dímela. Porque nos puede servir. La vamos a dejar aquí en el tablero. Portaminas. Portaminas. La vamos a dejar aquí en el tablero por si nos sirve. Cuatro, lleva. Dice el compañerito que lleva cuatro. Es una tetra, ¿verdad? Vamos, Aileen, dime. Tengo una palabra. Dime. Camioneta. Camioneta. La vamos a dejar también acá en el tablero. Cuatro. Dime, Jordan. Vamos a atender aquí la de Jordan, la de Nelly, la de Ángel y la de Dayana. Sí, porque ellos ya tenían su mano levantadita. Vamos, Jordan. Yo me sé dos palabras. Dímela, pues. Colosina, pero como ya están, ustedes no. Ajá. Y la otra es salvavidas. Salvavidas. Muy bien. ¿Quién era el otro chico que dije? Nelly. Dime, Nelly. Tengo una palabra. Tengo una palabra, pero también. Dímela, pues. Pero habla un poquito más fuerte, ¿sí? Regalito. Regalito. Ah, muy bien. Regalito. Dime, Ángel. Teacher, le tengo dos palabras. Ajá, dime. La primera vez, la primera es de dos. Ajá. Es este, diente. Diente. Ajá. Y la otra, si es de cuatro, que es este, elevarse. Elevarse. Ajá. Elevarse. Y dime, ¿por qué diente solo tiene dos sílabas? ¿Por qué crees tú que diente solo tiene dos sílabas? No sé. No sé. Porque hay un diptongo, y se recuerdan que eso lo vimos en clases anteriores, que cuando habían dos vocales juntas, no se podían separar. ¿Se recuerdan? Diente. Como está la I y la E, no se pueden separar, ¿verdad? Dime, Dayana, ¿ya terminaste? Tengo una palabra. Tengo una palabra, Teacher. Ah, Dayana. Familia. Dayana tiene una palabra que se llama familia. Ahorita la vamos a anotar acá en el tablero, Dayana. Ya terminé también. Ajá, muy bien. Ahora vas a pintar la oruga, Dayana. La glu-glua. Ajá, vas a pintar la oruga. ¿Cómo? Oruga. Oruga. Trencito. Y luego vamos a subrayar diez palabras o sustantivos que nos van a servir para clasificarlos, ¿sí? Vamos con la lectura del trencito. Yo voy sacando la paleta acá. Ajá. Yo voy sacando la paleta acá y me van a ayudar. Dime, Ian. Teacher, lo hacemos con crayones. De primero tenemos que leerlo. No, es que como dijo que hay que subrayar. Ah, pero ahorita todavía. No, de primero lo vamos a leer, ¿sí? Ah, va. Vamos todos con la lectura. Y va a empezar Alan. Alan empieza con la lectura. Todos los demás bajan sus manitas. Todos los demás bajan sus manitas. Vamos, Alan, empecemos con la lectura. Una mañana del mes de enero salió el sol con sus rayos extensos. Gracias, gracias. Una mañana del mes de enero salió el sol con sus rayos extensos. Joshua. Está bien, Moisés. Joshua, te escucho. Los rayos llegaron hasta la casa de Manuel. Muy bien. Pablo Mayen. Manuel es un niño de siete años que tiene un gran problema. Siga. Se le ha caído su primer diente de leche en un día del sol. Muy bien. Justin López. Qué gran susto se lleva Manuel cuando se ve en el espejo y observa el agujero que ha dejado su diente. Sí, observa el agujero que ha dejado su diente pudre de Manuel. El susto lo ha hecho llorar un poco. Ajá, sí, observa el agujero que ha dejado su diente y se pregunta quién ocupará su lugar, un diente de oro, un diente de marfil o uno de leche. Muy bien. Gracias, Nelly. Gracias, José. Continuamos con Nelly. 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 Pasan los días y pronto ve Manuel un nuevo diente aparecer un poco más grande que el anterior, porque su diente fuerte y permanente es el que apareció. Muy bien. Gracias, chicos, por la lectura. Dice, una mañana del mes de enero salió el sol con sus rayos extensos. Los rayos llegaron hasta la casa de Manuel. Manuel es un niño de siete años que tiene un gran problema. Se le ha caído su primer diente de leche en un día de sol, ¿verdad? Entonces, ahora, hasta ese párrafo vamos a subrayar con crayón rojo, ¿sí? Con crayón rojo. Dime, Alan, ¿qué necesitas? Tenemos que subrayar los siguientes sustantivos que encontremos. Yo los voy a ir diciendo y ustedes los van a ir subrayando, ¿les parece? Sí. Muy bien. Dime, Isabela. Yo no tengo ojo. Ok. ¿Usa anaranjado o usa un azul? Bueno, gracias. Bueno, un sustantivo. Vamos a ver, vamos a subrayar la palabra mañana. Muy bien. Mes. Tenemos que ir leyendo, ¿verdad? Enero. Sol. Dime, Kenneth, ¿qué necesitas? Lo puedo hacer con esto. Sí, lo puedes hacer con tu resaltador. Gracias, Richard. Rayos. Ahorita te voy a decir a ti, Dayana. Rayos. Rayos. Encontramos dos veces la palabra rayos, ¿verdad, chicos? Dos veces lo vamos a subrayar. Casa. Manuel. En ese mismo párrafo encontramos la palabra Manuel ¿cuántas veces? Tres. Dos. Ajá, muy bien. Niño. Años. Problema. Tres siete más nueve. ¿Quién habló? Joshua. Joshua. Yo, es de que hay siete, Manuel. Ajá, pero te recuerdo que tienes que aprender a seguir instrucciones porque el maestro dijo solo el primer párrafo. Ok, teacher. Luego de problema, sigue diente. Ajá. Luego de diente, leche. Día. Sol. Permítame, solo le coloco tarea a Dayana y continuamos nosotros, ¿sí? Vamos, Dayana. ¿Estás ahí? Dayana. Ok. Dayana, ahora vas a trabajar esto que te tengo en la pantalla. Vas a escribir la vocal con la que empieza el nombre de las figuras que te aparecen ahí. ¿Sí? Olla empieza con O, ¿verdad, Dayana? Ojo empieza con O, muy bien. Abanico. ¿Con qué letra empieza abanico? Con la A. Ajá. ¿Iguana con qué letra empieza? I. Abeja. A. Oso. O. Muy bien. Entonces, ahora vas a seguir escribiendo tú las letras, ¿sí? En lo que nosotros trabajamos. Cuando termines. No se puede ir al baño. Va, rapidito. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente párrafo. Dígame, Melisa, ¿qué necesita? Me lo podría repetir, teacher, perdón. ¿Qué quiere que repita? Lo que hay que subcrayar. No estabas poniendo atención. Bien, es que el audio no mucho no funciona. Ok, vamos pues. Voy a volver a repetir, chicos. Mañana. Mes. Enero. Sol. Rayos. Rayos. Casa. Manuel. 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 Niño. Años. Problema. Diente. Leche. Día. Y sol. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos con el párrafo de abajo. Sí. Vamos con el párrafo de abajo. Usando siempre nuestro crayón. Dicho. ¿Qué manda? Este, podemos subrayar con dos colores. Sí. No, con marcador no, porque se va a pasar a la hoja de atrás y se va a ver mal. Solo con crayón. Vamos. Susto. Susto. Manuel. Espejo. Agujero. Juan Diego nos está haciendo trampa. Diente. Juan Diego, te caché. Manuel. Manuel. Dime, Allison. ¿Me puedes repetir la segunda? Ok. Susto. Es la primera, ¿verdad? Susto es la primera. La segunda, Manuel. La tercera, Espejo. La cuarta, Agujero. La quinta, Diente. La sexta, Manuel. La séptima, Susto. La octava, Lugar. Lugar. La novena, Diente. La décima, Oro. Siguiente, con Diente. Marfil. Yo a Dennis no lo veo subrayando nada. No sé qué estará viendo Dennis. O no sé si se quedó dormido porque no lo veo subrayando nada. Creo que Dennis viendo la tele estaba porque no estaba haciendo nada. Marfil. Leche. Díaz. Manuel. Diente. 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 Anterior. Y diente. Ahora escuchen la instrucción. Subraya 10 sustantivos. Ya lo hicimos. Escribe los sustantivos identificados sin repetirse. Solo los que no se repiten, vamos a escribir ahora sobre las dos líneas. Solo los que no se repiten. Vamos. La primera es mañana. La primera es mañana. Ma-ña-na. Ma-ña-na. La primera mensen. Garota 11 sustantivos.